¡Arriba los amigos, che! ¡Toda la familia en la noche reunida! Anticipando el día de la madre, claro, y sí, festejando Saludos a los amigos que te vinieron de la saquilla también Besos de la saquilla, sí Corriste nomás, compañeros, es que les da la garganta Y para mí no haría una hazaña salirte con un floreo Ahora que justo nos van a estar en mi ojo Les voy a tirar con todo el daño El gran que mi pecho llega ¡Safucoí! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dónde suelte, dónde suelte! ¡A mí que nos lo vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuega! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vale que seguimos, vale que seguimos, mi gente! ¡Vámonos bailarines, che! ¡Bailando, bailando, bailando todos! ¡Y en la noche espectacular, sí señor! ¡Vale que seguimos, sí señor o no! ¡Vale que seguimos, mi gente! ¡Fuega, chincha, te dejamos hasta presente! Un conjunto de corrientes ha bajado a los vecinos Que dedican como el tiro y ellos se tiran al huello Para que bailen los paisanos En tu suelo, San Viajeño Que se escuche Zabucay Otra bolita ¡Moviendo, moviendo, 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 moviendo! ¡Vamos, vamos, vamos, es gente! ¡Dale, larga! ¡Y salga! ¡Fuera, fuera! ¡Sigue, sigue, sigue! Se hizo presente el gateado Para los bailarines, zapatadores ¡Eso! ¡A bailar, se ha dicho, a bailar, se ha dicho! ¡Sigue! ¡Vamos, seguimos, vamos, seguimos! ¡Sigue, sigue, sigue! Se vienen también Estos amigos para continuar con la fiesta Anticipando ya, por supuesto Festejando el Día de las Madres Muchas felicidades Muchas gracias por la invitación Vamos a hacer un bloquecito más Dice Muchísimas gracias Muchísimas gracias El saludo especial para todas las Madres Anticipando su día para Brasil Con parte de los vecinos, sí, señor Muchas felicidades en su día ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Ultima vueltita, mi gente, que sonyos! ¡Eh! Gracias a la gente del sonido ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! Última vueltita, que seré ¡Para! ¡Arriba los bailadines, vamos aoteadores! ¡Los de desapateos! ¡Y eso! ¡Junta vueltita, carayelos, che! Serena Saboteo A las 1, a las 2 Y a las 3 Que se escuche el último Sabocay de los hinchas de Boca Que se escuche el último Sabocay de los hinchas de River Gracias mi gente Muchas gracias queridos amigos Se le hace la vuelta Si les queda chavo Los aplausos Los apucay El aplauso La ovación Muchas gracias Una más te pedimos Ariel Por favor hace mucho